Buenos días hermanos y hermanos, viernes 26 de julio. El Evangelio de San Mateo nos habla, felices ustedes porque ven lo que muchos quisieron ver. Escuchan lo que muchos quisieron escuchar, pero no pudieron hacer. ¿Cuál es esto que nosotros vemos, que nosotros escuchamos, que nosotros experimentamos, que muchos quisieron hacer de la misma manera? Verlo, contemplarlo a Jesús, el Hijo de Dios, que se ha manifestado en medio de nosotros. Escuchar esa anunciación de su verdad, de la verdad de Dios. Esto es la escena que todos habían escuchado, que todos querían verlo. Por eso esperaban al Mesías. Pero ellos no tuvieron esa dicha de poder contemplarlo ni de escucharlo. Nosotros, porque el Hijo de Dios se ha manifestado, tenemos esa dicha de que conocemos, experimentamos, de que nosotros nos alimentamos con su cuerpo y su sangre porque Él nos lo concedió de ese modo. Que dicha más grande, que nuestra carne mortal se abre para acoger el cuerpo perfecto de este Dios que nos ama tanto en la Eucaristía. Cada día contemplemos esta maravillosa escena, ese maravilloso sacrificio, que gracias, porque Él se dio totalmente, nosotros hoy podemos alimentarnos, podemos contemplarlo en la Eucaristía y podemos escuchar su palabra. Y cuando Jesús se dirigía obviamente a ellos, cuando les decía, claro, les decía, claro, me ven, me contemplan, me escuchan, felices de ustedes. Nosotros no somos menos felices porque no lo vemos directamente, sino somos felices porque el Señor se entregó totalmente y en la Eucaristía nos alimentamos de su cuerpo y de su sangre y lo podemos contemplar, su cuerpo y su sangre. Que Dios Todopoderoso nos bendiga y que nos enseñe a aprovechar de esta oportunidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.